¿Qué expectativas le genera el tener la mayoría en el Congreso local? Yo creo que primero hay que consolidar esa mayoría con un respeto a otros grupos parlamentarios con los que estamos pretendiendo trabajar en alianza y con respeto también a otras fuerzas políticas. Creo que lo que importa es que sea una legislatura útil y productiva para el Estado de Jalisco. La mayoría de los municipios que se habían considerado perdidos ganan, ya están trabajando los nuevos alcaldes. ¿Ha habido directriz de parte de la Dirigencia Nacional para con ellos? Sí, cómo no. En primer lugar, reiterar que tienen los nuevos alcaldes PRIistas de los municipios de todo el Estado de Jalisco todo el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional, todo el respaldo de la bancada, de la Cámara de Diputados del PRI para secundarlos en sus propósitos de encontrar mecanismos y recursos para el desarrollo de sus municipios. Nuestra disposición también de coadyuvar con apoyo técnico para sus proyectos a través de la Fundación CIO y una exhortación permanente a que el buen trabajo es la mejor manera de responder a la confianza ciudadana. ¿Alguna indicación directa a los nuevos diputados del PRI en el Congreso del Estado? Que procuremos mantener la unidad y que siempre haya un ambiente de diálogo abierto entre ellos. Señora, usted habla de, y de hecho recientemente usted lo señaló a medios nacionales que confían en que el PRI va a ganar todo este año. Bueno, todos los partidos políticos vamos, pretendemos ganar todo. ¿Pero en qué fundamenta usted esta situación? Lo que pasa es que algunos que sí lo vamos a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Son los errores de los que están enfrente? ¿Es el trabajo de ustedes? ¿A qué lo atribuye? Mire, yo creo que el país está dando cuenta que la situación nacional por la que atraviesa la población es una situación muy difícil. La problemática económica cada vez se agrava más. El tema del desempleo no se ha afrontado con buenos resultados. Hablan en discursos de recuperación, pero la gente no la ve. Y creo que ante una problemática de esta naturaleza, pues los ciudadanos están con toda razón buscando a quienes tienen mayor experiencia para gobernar, a quienes han sido más eficaces cuando han tenido responsabilidades. Por otro lado, también tenemos un trabajo constante, un trabajo permanente, y pues le vamos a echar muchas ganas. Tratamos de seleccionar buenos candidatos, mejores candidatos, y le echamos muchas ganas. Que su candidato para la coordinación es Roberto Marrufo, que no lo había nombrado porque estaban esperando que viniera usted a tirarles línea. ¿Qué puede decir eso? Yo, como les digo, no tengo candidatos para una cosa, para otra cosa o para otra cosa. Es una responsabilidad de los legisladores locales. Ellos harán sus valoraciones, pero me parece que un congreso local tiene muy diversas y distintas responsabilidades. Tan importantes la coordinación como las posibilidades de participar en las mesas directivas, como las posibilidades del trabajo en comisiones. Lo que importa es que el legislador le pueda cumplir a la ciudadanía. Oiga, ¿por qué no vino a ninguna de las tomas de protesta en la zona metropolitana? Yo creo que siempre hay una exhortación a los priistas para que no haya revanchismo, ahora que son mayoría municipios en el Congreso. Yo creo que siempre hay una exhortación a los priistas para que nuestra actitud propicie y cuide el desarrollo social con armonía. Yo no creo en una sociedad polarizada. Me parece que la polarización le ha hecho mucho daño a nuestro país. Pero esta actitud de desarrollo con armonía y con respeto a la pluralidad y con tolerancia a todas las fuerzas políticas, tampoco significa cuando ha habido problemas graves cerrar los ojos. ¡Gracias! 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 Gracias.